Hola. Hola. ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Qué te han dicho? Creo que me lo van a dar. ¿De verdad? Sí. Puede que monten una velada en septiembre y puede que les falte un boxeador de mi peso. Ya le he dicho a Claudio que lo necesitamos y que por favor mueva todos los hilos, pero... Yo qué sé. Seguro que sale. Llevo toda la puta vida reventándome para que no nos falte de nada. No sé cómo coño hemos llegado a esto. No sé, pero esto pasa. No pensé que nos podía pasar a nosotros. No. Joder. ¿Qué es? La solución. ¿Qué es esto? Una cuenta. Hay dinero suficiente para aguantar seis o siete meses. ¿Y quién te la ha dado? Nosotros. ¿Cómo que nosotros? Está ahorrando durante estos años. ¿Y dónde lo has sacado? ¿Eh? ¿Es mío? ¿Has estado robándome mi dinero? No te pongas así porque no tienes derecho. Lo hice porque te lo estabas gastando todo en tonterías. ¡Hombre, que es mi dinero! ¿Ahora es tu dinero? Sí, ahora y siempre. Además, lo hice porque sabía que esto iba a pasar. Bueno, de hecho, todo el mundo lo sabía, Oscar. Todo el mundo menos tú. Pues haberlo parado en su momento. Llevamos cuatro meses con esta mierda. Y me vienes ahora. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Eh? Porque si te lo hubiera dicho, te lo hubieras gastado todo. ¡Y una mierda! ¡Y una mierda! Mira, ¿sabes qué? Quédatelo. Quédatelo todo. Y hasta hacerlo en lo que quieras. ¿Eh? Si total lo ibas a hacer igualmente. Vete a la mierda. No, a la mierda te vas tú. ¿Eh? A la mierda te vas tú. ¿Qué hacemos? Pues tú no sé. Pero yo voy a hacer lo que llevo haciendo toda mi puta vida. Muy bien. Cojonudo. Bueno, este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Es una faceta completamente distinta. Nunca me habéis visto en este registro. Y me apetece empezar a subir este tipo de cosas. Porque mucha gente me lo pide. El hecho de, pues, escenas más serias. Escenas que no tengan tanto que ver con la comedia. Que no sea ese Anton Loffer payaso. Que todos conocemos. Sino que sea algo más Anton Loffer de la actuación. De la interpretación. Que hace cosas distintas más allá de... ¡WAAAAA! Pero bueno. Esto no significa que vaya a dejar de subir vídeos de humor. Ni sketches de humor. Ni nada de eso. ¿Vale? Vamos a seguir igual. Simplemente que de vez en cuando. Os voy a soltar una escena así un poco más. Eh... Pues... Seria. Y nada. Eso. Espero que lo hayáis disfrutado. Y que si os ha gustado. Pues le deis un buen ¡PUUM! ¡WAAAAA! Y nada. Dejadme abajo en comentarios qué os ha parecido la escena. Vuestras inquietudes o lo que sea. Si queréis que haga un preguntas y respuestas sobre el tema de la actuación o lo que sea. Y nada. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Un beso no! ¡Qué! ¡GIEJA!